Perdona Miente cosas que no pasaría a lo que dudas valor es mentira es fantasía Abrázame con locura y siente lo que se siente cuando el amor es sincero no miente, no miente Olvídate del pasado, de lo que diga la gente y piensa que en esta vida se lucha y se vence Pero quiero, quiero ser tu amor, porque quiero, quiero darte amor Pero quiero, quiero ser tu amor Oye, perdona me equivoqué y te dije amor primero, perdóname soy así Yo prefiero ser sincero, perdona si no inventé cosas que no pasaría A lo que dudas valor es mentira es fantasía Abrázame con locura y siente lo que se siente cuando el amor es sincero no miente, no miente Olvídate del pasado, de lo que diga la gente y piensa que en esta vida se lucha y se vence Pero quiero, quiero ser tu amor Porque quiero, quiero darte amor Pero quiero, quiero ser tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero quiero, quiero, quiero Que tú me quieras mi amor Pero quiero, quiero, quiero Que seas feliz conmigo Pero quiero, un beso malo Un amanecer, un algo que me haga brincar de placer Una dosis más, un chance, para volverte a querer Pero quiero, quiero, quiero ser tu amor Pero quiero, quiero, quiero Dime mi amor Dime por qué Ay Ay, quiero, 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 quiero Repetirte lo mismo de nuevo Quiero, 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 quiero A rendirme de nuevo a tus pies Quiero, 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 quiero Quedarme contigo hasta el frío Quiero, 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 quiero Demuéstrame, quiero, apláname Quiero, quiero, quiero Quiero, por favor, quédate del pasado Quiero, quiero, quiero De lo que diga la gente Quiero, 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 quiero Y piensa que en esta vida Quiero, quiero, quiero Quiero, 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 quiero... Quiero, quiero, conserve, CVS